Pero ya lo vamos a estar ampliando, lo vamos a estar cambiando un poquito. Y los días miércoles. Y los días miércoles, cambio de día y horario. Así que bueno, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con algunas novedades. Sí. Hace mucho que no comentamos nada del ámbito provisional. Me imagino que el tema que le plantea la audiencia es la nueva moratoria. Claro. ¿Desde cuándo nos podemos jubilar? ¿Qué características tiene? Esta nueva moratoria que se aprobó este año, que es ley y que va a generar la posibilidad de muchas personas que se puedan jubilar, obtener esta jubilación, ¿no? Exactamente. Bueno, es la ley 27.705. Ya está sancionada, está promulgada, ya entró en vigencia. Lo que sí, falta la reglamentación como para ver detalles. Bien. Pero bueno, la verdad que está bueno aclarar, porque es muy común hoy en día que la gente nos consulta. Ahora, tengo 50 años, ¿me puedo jubilar? 55 años el hombre, ¿me puedo jubilar? La verdad que no. Bien. El requisito sine qua non es la edad jubilatoria, ya que esta ley tiene dos facetas, ¿sí? Podemos hablar de la primera. Se llama plan de pago de deuda previsional. Se divide en... La ley se llama plan de pago de deuda previsional. Se divide en unidad de pago de deuda previsional. Es para las personas, mujeres que tienen 60 años, hombres que tienen 65. Bien. Sí. Y, o sea, tienen la edad jubilatoria y que requieren aportes para llegar a los 30 años de servicio con aportes. Bien. Permite la regularización de deuda, es decir, comprar años de aporte, desde que tanto el hombre como la mujer cumple 18 años, hasta 31 de diciembre del 2008. Bien. Bien. Para pasártelo un ejemplo práctico, un caso práctico, a una mujer que tiene 60 años, utilizando esta moratoria, si no tiene hijos, porque recordemos que se puede complementar, se puede utilizar el programa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Uh-huh. Es decir, que por cada hijo que tenga una mujer, suma años de aporte. Sí. Bien. Pero una mujer que no tiene hijos, si vos sacás conclusión, o sea, si sacás un cálculo desde que cumplió 18 años hasta diciembre del 2008, te va a dar un número de 27 años, 8 meses aproximadamente. Bien. Alguien que ahora en marzo cumplió 60 años. Bien. Entonces, necesita aportes o en el caso de que tenga hijos. Bien. O sea, no todas las mujeres con 60 años se van a poder jubilar. Bien. Eso es a tener en cuenta. Bien. Esa es la principal pregunta. ¿Quién se va a poder jubilar justamente con esta? Exactamente. Obviamente que... Y son complementarias, lo que tiene que ver el cuidado de hijos con esta moratoria. Sí, sí, sí. Se puede utilizar ese programa, ¿no? Obviamente que permite adquirir más cantidad de años esta moratoria que la anterior, que rigió hasta el 31 de diciembre del año pasado. Bien. Tiene la particularidad... Bueno, también se le aplica el cruce socioeconómico entre FIB-AMSES. Hay que ver qué dice la reglamentación en cuanto al poder adquisitivo, sí, de la persona para poder utilizarla. Y tiene una segunda faceta que es por ahí la que la gente confunde. Se llama unidad de pago de deuda previsional, la contempla la ley, que es para que las mujeres que tienen entre 55 y no llegan a los 60 años, y 59 y hombres de 55 a 64, puedan ir previendo y comprando los aportes que les faltan a través de esta moratoria, ¿bien? Bien. Obviamente que lo van a hacer en una época donde no tengan aportes. Y lo pueden hacer desde que cumplen 18 años, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, hasta marzo del 2012. Bien. Bien. Por ahí hay que analizar cada caso en particular, porque en este caso se exige solvencia económica, no rige el socioeconómico, el cruce de datos, porque se supone que debes tener ingresos, como para acreditar el cumplimiento de la cuota. Sí. Esta cuota, digamos, es antes de jubilarse, o sea, no se jubilan, tienen que ir comprando esos años para cuando lleguen a la edad jubilatoria, tengan los aportes necesarios. Es la posibilidad de prever antes de tener la edad jubilatoria los aportes faltantes. Hay que analizar el caso en concreto, ¿sí? Hay personas que no trabajan y por ahí no pueden acceder. Depende el caso, por ahí algunos aportan a través del monotributo social, lo que tienen una actividad productiva, por ahí conviene aconsejarles que lo sigan haciendo. Bien. Decirte que, bueno, se habla de, en total, más o menos 800.000 nuevos jubilados durante la vigencia de esta ley. Tiene una duración de dos años. Dos años. Bien. A ver. Hay algunas consultas, doctor, y tiene que ver principalmente con... Eso. Exacto, con los regímenes diferenciales. Bien. Si hay personas, justamente, que tienen algún régimen diferencial, pueden hacer parte de esta moratoria. Claro que sí. En ese caso, siempre se prorratea. Sí. Sí, se mezcla. Recordemos, por ejemplo, el régimen diferencial, que es muy común, de la construcción. Sí. Sí, requiere 55 años de edad y 25 de servicio. Por ahí no tienen los 25 años de edad, de servicios, y desean utilizar la moratoria. Bueno, no se jubilarán a los 65, a los 55, pero tampoco a los 65. Sí. Hay que mezclar ambos regímenes. Hay que hacer un calculito para ver, determinar la edad en la que se va a jubilar y la cantidad de aportes necesaria. Bien. Y acá, bueno, preguntan en general, ¿no? No hay una definición específica de cuántos son los años. Pero si conviene hacer monotributo o hacer justamente la compra de estos... Y si la persona, por ejemplo, trabaja en relación de dependencia, puede comprarlo, la verdad que es una buena posibilidad esta moratoria. Bien. Porque esto le da justamente una garantía de poder justamente jubilarse. O también la cantidad de aporte que sea. A ver, en la cuota, esto por ahí va a aclarar un poco más, se habla de la ley menciona el 29% del ingreso base mensual. Estamos hablando de un... A marzo de este año. Sí. Sí. Aproximadamente 5.700 pesos la cuota. Bien. Lo mismo que las cuotas, una vez que tienen la edad jubilatoria, de alguien que compra todos los años que le hace falta, por ejemplo, los 30 años de servicio a través de moratoria, más o menos pagaría ese monto que se va actualizando, esos 5.700 pesos que se va actualizando a medida que aumentan las jubilaciones. Exactamente, porque esto va a... Con la ley de nobilidad. Exactamente. Exactamente. Y esto, doctor, lo que falta justamente es la reglamentación para que empiece justamente a funcionar. Se espera que sea en estos días, en realidad, porque ya lleva un tiempo de... Sí, la verdad es que ya se sancionó hace bastante, entró en vigencia, si no me equivoco, el 14 de marzo. Y, bueno, aguardamos la reglamentación. Hay rumores de cómo se manejaría. Sé que, por ejemplo, hay que ver si los años se compran a través del SICAM, que es un sistema de AFIP. Hay rumores que no se haría de ese modo, que se haría... Eso es lo que falta definir, digamos, para determinar entonces cómo va a ser la compra. Exacto, que se haría por un sistema interno de ANSES, no sabemos. Son todos rumores. Hay que esperar la reglamentación para sacarnos todas esas dudas. Doctor, usted dijo los que cumplían 60 años hasta marzo. ¿Qué pasa con los que cumplen 60 años mujeres ahora en este año, en julio, por ejemplo, en agosto? ¿Entrarían dentro de este plan de pago de deuda provisional? Tendrían que esperar hasta el momento en el que cumplen 60 años. Exactamente. Bien, por el plazo de dos años van a poder utilizarla, no sabemos después. Bien, como la mayoría de las leyes justamente que se dan en esto... Como las anteriores emboratorias que se fueron prorrogando. Exactamente. Pero no lo podemos saber a esta altura. Bien, bueno, una vez que entonces salga esta reglamentación, se puede contactar entonces con el doctor José Salinas para que justamente los ayude y las ayude a poder obtener entonces esta jubilación, ¿no? Seguro. ¿Telefón? Vamos a ponerlos al día, ni bien la tengamos, para que estén informados. Bien. ¿Teléfono o contacto, Doc? 1244-538-171. Bien, ¿lo repite? 1244-538-171. Bien. Ahí entonces lo puede contactar al doctor José Salinas o también justamente a nuestra vía de contacto al 264-4303-73. Y allí entonces nosotros transmitimos las consultas al doctor Salinas que está de vuelta acá en Dinámica. Así que bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a vos, José. Un placer. Buenas noches. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya en un rete volvemos porque viene, lo creas o no, el programa político que está haciendo boom en este año electoral, obviamente. Pausa, ya volvemos.